Compañeras y compañeros, estamos orgullosos los que estamos en esta Plaza de Mayo de ser parte de esta central, de esta central que nunca bajó los brazos. Estamos orgullosos de ser compañeros de estos jubilados y jubiladas que nos marcaron un camino que nos bajaron los brazos en los peores momentos cuando muchos se resignaban. Y estamos orgullosos de ser compañeros de estos pibes, de estos hijos del pueblo que son una llaga clavada en el medio del modelo, de este modelo injusto que no nos resignamos a aceptar. Y estamos orgullosos de ser compañeros de los trabajadores del Estado, de los compañeros de las organizaciones sociales que las pelean en los barrios, de ser compañeros de aquellos que construyen hacia adentro de los grupos económicos en la actividad privada, pese a los despidos, peleando contra la precarización laboral y peleando muchas veces, casi siempre digamos, con la complicidad de un Ministerio de Trabajo que juega para los grupos económicos, para hacer despedir a los compañeros que organizan gremios y que disputan hacia el interior de las empresas. Y esta movilización en todo el país es una respuesta que le damos al Ministro Tomada. que apareció por dos razones. Una, la más reciente, que apareció en los medios diciendo que esto era una movilización y un paro político. No es político, pero por supuesto que es político, si rechazamos las políticas de hambre, si rechazamos la política de sometimiento de nuestra clase trabajadora. Y también le mostramos que nosotros construimos la central en la calle, cortando los puentes, las calles, en los paros, y no gastando las alfombras de los despachos oficiales. ¡Ese no es el lugar donde pelea la clase! Y compañeras y compañeros, si hacía falta algo más, si hacía falta algo más, increíblemente, ¿saben quién a pe...